Muy buenas noches hermanos Dios les bendiga Estamos aquí en la recta final de nuestra clase del capítulo 2 en el libro de Gálatas Y una vez más me acompaña Pastor Tagle, Pastor Tagle Dios le bendiga como le va Bien Dios te bendiga aquí en nuestra última sesión verdad del capítulo 2 Y pues gracias a Dios verdad hemos estado trabajando en esto Y gracias a todos los hermanos verdad por sus comentarios por sus llamadas de teléfono verdad Que me hacen verdad queriendo saber más y bueno tratamos de ayudarles en todo lo que se pueda Y pues el trabajo de Dios sigue adelante a las personas verdad que nos miran Y que están leyendo el capítulo 2 el libro de Gálatas y los testimonios que hay verdad Eso nos llena de satisfacción verdad no lo sabemos todo pero tratamos de dar una buena explicación Sencilla, amena, corta verdad del libro de Gálatas verdad del capítulo 2 Y bueno la clase continúa verdad y pues en medio de tantas cosas que hemos estado pasando verdad Dios verdad nos mantiene todavía en su mano Estamos en el control del Señor y Dios tiene todo en control Y bueno seguimos adelante, seguimos trabajando, esto no para Por lo contrario verdad seguimos caminando hacia adelante Y pues solamente le pedimos a Dios verdad que sea su voluntad Que nos cuide, nos guarde, nos proteja verdad Donde quiera que nosotros podamos andar en nuestros trabajos Fuera en la calle verdad o en donde sea Aún en los supermercados que Dios nos cuide verdad que Dios nos guarde Y pues bueno seguimos adelante con esta hermosa escritura verdad del libro de los Gálatas verdad Adelante Amén Si, si, si no pudieron o están sintonizando por primera vez Estamos en el libro de Gálatas capítulo 2 y estamos en el versículo 20 Que se lo tienen que saber con mucha, es muy importante para todos nosotros este versículo Es muy conocido para todos nosotros y ese es el versículo en donde estamos Estamos a punto de cerrar el capítulo 2 Entonces voy a leérselos una vez más para que ustedes estén juntamente con nosotros Gálatas 2 versículo 20 dice así Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo mas Cristo vive en mí Y ahora y que ahora vivo en la carne y lo vivo en la fe del Hijo de Dios El cual me amó y se entregó a sí mismo por mí Vamos a centrarnos en esa parte el cual me amó Amén Y vamos a entrar rápidamente Pablo puede confiadamente darse a Jesús Por el amor que Jesús ha demostrado en el pasado Spurgeon nos dice es cierto que nos ama ahora Pero Pablo también escribió realmente Quien me ama El verbo está en el tiempo pasado Jesús me amó en la cruz Me amó en el pesebre de Belén Me amó antes de que la tierra fuese fundada Nunca hubo un momento en el cual Jesús no amara a su pueblo Que increíble y que impresionante es el amor de Dios Si o no Pastor Si grande es el amor de Dios verdad Y con ese amor verdad que el se mostró para con nosotros verdad Y no hay a veces no encontramos las palabras verdad Para agradecer ese amor que el tuvo para con nosotros verdad Su amor verdad Su amor verdad para nosotros es A veces decimos que es indescriptible verdad Pero si nos vamos a la primera epístola de Juan Un texto que cuando estábamos chiquillos verdad Cuando estábamos niños que íbamos a las escuelas de verano A las escuelas dominicales verdad Decíamos Dios es amor primera de Juan 4 8 Pero esa era la última parte del texto Pero dice verdad el que no ama no conoce a Dios Porque Dios es amor El que no ama no conoce a Dios Porque Dios es amor Entonces Dios es amor verdad Y él se ha mostrado con ese amor para nosotros verdad Al morir en la cruz del Calvario Ahí está más que explicado ese grande amor de Dios Para nuestras vidas Y para simplificar lo que dice Spurgeon Pastor Sí Él es es muy Se puede usar el versículo de la Biblia O la parte de la Biblia que dice que él nos amó primero Eso es lo que para sintetizar Sí Lo que está diciendo Spurgeon Él nos amó en la cruz Sí Él nos amaba desde el PC Él nos amó antes de la fundación del mundo Él nos amaba Claro Y podemos sintetizar o resumir Lo que Spurgeon está diciendo aquí Que él nos amó primero Antes de la fundación del mundo Él nos amó primero Entonces podemos ver Qué tan grande y qué tan infinito es el amor de Jesús Que traspasa el tiempo Porque el tiempo no tiene No es un elemento para impedir el amor de Jesús Así que qué hermoso es el amor de Jesús Y lo podemos ver y lo podemos sentir hasta estos instantes Que su amor sigue creciendo en nuestras vidas Y tiene que seguir creciendo Y en la vida de Pablo Pablo vivía ese amor a cada instante Claro que sí Por eso escribe de esta manera El cual me amó Y si pasamos a lo siguiente Nos amó y se entregó Sí Se entregó a sí mismo El pasado es importante William Newell nos dice En su comentario sobre romanos Habla de la importancia en el tiempo pasado En la palabra amado Él dice esto Este es el tiempo pasado del evangelio Que el diablo odia Deje que un predicador esté continuamente diciendo Dios te ama Cristo te ama Y él Y será que poco a poco su congregación Esté perdiendo de vista la expiación sustitutiva De la cruz Donde el amor de Dios y de Cristo Era una vez por todas Y sumamente expuesta ¿Qué piensa Pastor? De esto lo que está diciendo William Newell En su comentario Sobre el libro de romanos Y la importancia en el tiempo pasado De la palabra amado ¿Qué es lo que piensa acerca de esto? Y si lo podemos ver Con muchos predicadores Que dicen Dios te ama Cristo te ama Pero a veces Tienen de perder el enfoque Del tiempo pasado A veces A veces Si se pierde El enfoque ¿Verdad? Pero si Si recordamos Lo que dice Juan ¿Verdad? Juan El 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 discípulo amado Dice ¿Verdad? Nosotros le amamos a él Porque él nos amó primero Es algo Que Que se resume ¿Verdad? Le amamos a él Porque él Nos amó primero ¿Verdad? Entonces ¿Por qué? ¿Por qué? Una pregunta Pastor ¿Por qué el diablo Va a odiar Como dice aquí Él odia El tiempo pasado Del evangelio Del amor De Jesús ¿Por qué El diablo Si me hubiera dado Una opinión ¿Por qué el diablo Odia ese periodo De tiempo? El tiempo pasado Si el tiempo pasado Es decir El sacrificio de Jesús ¿Por qué odia tanto Ese amor Que Jesús Brindó ¿Por qué lo odia tanto? Porque no Tan sencillo Como eso ¿Verdad? Porque él no pudo Con él Él creyó ¿Verdad? Que en la muerte De Jesús Con la muerte De Jesús En la cruz Del Calvario Iba a terminar Todo Pero se equivocó Se equivocó Se equivocó Muchas veces Sí, bastante Se equivocó Totalmente Él pensó Que ya había Que ya había Destruido ¿Verdad? Al mismo Dios A su creador Porque Dios No creó a él Entonces Se equivocó Totalmente Es algo Que está Ahí ¿Verdad? Y bueno Son tantas Son tantas cosas ¿Verdad? Entonces Hay una parte ¿Verdad? Del evangelio Del evangelio De la primera Carta del apóstol Juan ¿Verdad? En su epístola ¿Verdad? El verso 9 Y el verso 10 Hay dos palabras Muy claves ¿Verdad? Que si usted Las quiere subrayar O las quiere usted Anotar ¿Verdad? El verso 9 Dice En esto se mostró No le voy a leer Todo el verso Pero el verso 10 Dice En esto consiste Entonces Son palabras ¿Verdad? Claves que están ahí En esto se mostró El amor de Dios Para con nosotros Y el verso 10 Dice En esto consiste El amor de Dios Mostrar Y consiste En que De que De que es Primero le está Mostrando Y luego le está Diciendo A que se trata Y mira Y se los vamos A decir ¿Verdad? En esto mostró Se mostró El amor de Dios Para con nosotros En que Dios Envió a su Hijo Unigénito El mundo Para que vivamos Por él Con su sacrificio En la cruz Nosotros vivimos ¿Verdad? Vivimos por él Entonces Luego dice El verso 10 En esto consiste El amor Y luego tiene Dos puntos No en que Nosotros hayamos Amado a Dios Sino En que Él nos amó A nosotros Y envió A su Hijo En propiciación Por nuestros pecados Al decir La palabra Propiciación ¿Verdad? Que se entregó En esa cruz Por nuestros Pecados Y ese Y ese Creo que es la parte Que más odia El enemigo Que Cristo Se haya entregado Por nuestros pecados Para darnos Un acceso total Al Padre Amén Y eso es lo que El odia El diablo Más odia Sí Él odia Él odia Que tenemos Un acceso Libremente Al Padre Al Padre Celestial Y a Jesucristo Que es el Mediador Entonces Él odia Eso Él odia Que el Predicador Les haga saber Que Él se entregó Por nosotros Que Fuimos pecadores Y somos pecadores En tiempos Y Él se sigue Y Él se entregó Por nosotros Aunque Y Él tomó Nuestro lugar Claro Y Él se entregó Por nosotros Él sin tener Culpa Él Dispuestamente Él voluntariamente Se entregó A sí mismo Lutero nos dice La ley jamás Me amó La ley Nunca se sacrificó Por mí La ley Nunca murió Por mí Por el contrario Se me acusa Me asusta Me vuelve loco Alguien me salvó De la ley Del pecado Y de la muerte A la vida eterna Ese alguien Es el hijo De Dios A quien A quien pertenecen La gloria Y la gloria Por los siglos Amén Amén Eso lo dijo Eso lo dijo Lutero Y si usted Que está en casa Tómenle un screenshot Tómenle una foto A la pantalla Párenle el video Un poquito Y tómale Tómale foto A esto Porque esto es Realmente Lo que Pablo Quiere Lo que Pablo De una manera O otra Se está diciendo En esa parte Que Él nos amó Y se entregó Recordemos que Él estaba En un argumento Una discusión Con el apóstol Pedro Acerca de la ley De los circuncidados Y no circuncidados Y de los no circuncidados Pero a Pedro Se le había olvidado La palabra clave Que hemos estado diciendo En esta sección De Gálatas Que era la justificación Exactamente Entonces Si mira muy bien Lo que Lutero Está diciendo La ley jamás Amó Nunca lo amó A Él Nunca nos amó A nosotros Nunca nos salvó Nunca nos hizo Limpió nuestros pecados No Es más Me gusta la expresión Que dice La frase Que dice Me acusa Me asusta Y me vuelve loco Efectivamente Me acusa La ley acusaba Así es La ley lo acusaba La ley Y claro que Si la ley te acusa Pues te vas a asustar Si te vas a asustar Y vas a volverte loco También Es probable que si Así que Eso es lo que Básicamente Estaba diciendo El apóstol Pablo Y se lo estaba diciendo A Pedro Si Y gracias a Dios Que ya no vivimos Bajo la ley Hay alguien Hay andan algunos Que andan viviendo Bajo la ley Se creen judíos Y no lo son Y bueno Esa es otra cosa Decimos que se creen judíos Los judíos Claro que si Siguen la ley Siguen todo lo que es la ley Pero hay algunos Que ni son judíos Que se creen judíos Y siguen la ley Y no saben Lo que significa Realmente Seguir la ley Yo pienso Que no saben No saben en si Que es lo que significa La ley O no la han estudiado Y si quieres Practicar eso Tienes Tienes que practicar Todo lo que la ley Decide Y si quieren saber Quien es el cumplimiento De la ley Ese es Jesús Claro Así que Si los disque judíos Que están así No se pierdan Del factor Jesús Porque Jesús Es el cumplimiento De la ley Se dio a sí mismo Por mí Calvino nos dice Para mí Es muy enfático No es suficiente Para considerar A Cristo Como habiendo Muerto Para la salvación Del mundo Y cada hombre Debe de reclamar El efecto Y la posesión De esta gracia Para él Personalmente Laifu nos dice Me amó Se entregó Por mí Se apropia Para sí mismo Como Crisóstomo Observa El amor Que pertenece Por igual A todo el mundo Porque Cristo Es de hecho El amigo personal De cada hombre Individualmente Es tanto para él Como si hubiera muerto Por él solo Amén Hombres sabios Hombres sabios Hombres Hombres que Han visto Este versículo Y han dado Sus propias opiniones Efectivamente Y claramente Lo están sintetizando Para todos nosotros Vamos a entrar Con más de Spurgeon Pastor Si cualquier hombre Podría haber dicho El hijo de Dios A quien yo he amado Y a quien yo mismo He dado Habría sido el apóstol Pero aquí No piensa En sí mismo O de que él Había llegado A ser para el Señor Sino sólo Lo que el Señor Había hecho Por él Vamos a Vamos a hablar De estos De estas dos De estas dos Citas Que da Spurgeon Toma Toma estas benditas Palabras del apóstol Y ponlas en tu boca Y deja que ellos Se encuentren ahí Como las De hojuelas Con miel Hasta que se Funden En su alma El cual me amó Y se entregó Por mí ¿Qué piensa Pastor De lo que dice Spurgeon Está Está Muy Muy En su comentario De él Verdad Está muy acertado Y la comparación Que hace Verdad Con la Hojuela 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 de miel De miel Verdad Con la miel Se funde Verdad La hojuela Entonces Es algo Es algo dulce Si es Ves la hojuela Y la miel Es algo dulce Totalmente Y la salvación Tiene que ser dulce Claro La salvación La salvación Que Dice Como dice Verdad El cual me amó Y se entregó A sí mismo Por mí Jesús Lo hizo Fue obediente Dice la palabra Obediente Hasta la muerte Y muerte de cruz Entonces Jesús lo hizo Con gozo Iba con gozo Porque llevaba El peso De toda la humanidad Que a través De su sacrificio Verdad Nos iba a otorgar Salvación Verdad Y si somos Una salvación Eterna Totalmente Si somos Fieles A su palabra Hay que recalcar Eso Tenemos que ser Fieles A la palabra Tenemos que Fieles A la palabra Y fieles A Dios Porque la palabra Es una guía El manual Es el manual Y lo que dice La palabra La palabra Fue escrita Por hombres Inspirados Por el Espíritu Santo Entonces Es una guía Para nosotros Pero Tenemos que ser Fieles Principalmente A Dios Amén Tenemos que ser Absolutamente Fieles Fieles A Dios Porque si Él es fiel Con nosotros ¿Por qué no Nosotros ser fieles Ser fieles Con Él Vamos a entrar Al versículo 21 Pablo muestra Por qué El tema De la ley Y de la justicia Es tan importante Voy a leer El 21 Dice así No desecho No desecho La gracia De Dios Pues si no Por la ley Fuese la justicia Entonces por Demás Demás Murió Cristo No desecho La gracia De Dios Pablo concluye Su enfrentamiento Público Con Pedro Con fuerza Para estos Cristianos Judíos De Jerusalén Para exigir Por sí mismos O cualquier Otra cosa Cualquier otra Persona A vivir Bajo la ley De Moisés Para estar Bien con Dios Es dejar De lado La gracia De Dios Lo mismo Que Pablo No hace Morris nos dice Dejar Sin efecto La gracia Sería Poner Nuestra Sería Poner Nuestra Confianza No en la Salvación Como un Don gratuito De Dios Sino en El propio Esfuerzo Para ello Rechazar La gracia Por completo Y confiando En su Esfuerzo Insignificante Significa Que uno Anula La gracia Básicamente Los Los seguidores De Jacobo Los que querían Mantener la ley Inclusive Cuando Pedro Se fue De su Bando Estaba Anulando La gracia Hacia Los gentiles Y que Terrible Es cuando Uno En estos Tiempos Trata De anular La gracia De Dios Es Es tremendo Verdad Dice Si la Justicia Se logra Por guardar La ley De Moisés El acto De la gracia De Dios De enviar A Cristo A morir En la cruz Para pagar Los pecados Fue Innecesario O inútil Porque la última Palabra Dice Entonces Por Por demás Murió Cristo Pablo les estaba diciendo Entonces Para que fue El sacrificio De Jesús Es algo Inmerecido Algo inútil Eso significa El verso Algo inmerecido Con que motivo Con que motivo Por que Por que murió Jesús Entonces Pablo fue Pablo fue Muy acertado En su comentario Para terminar Verdad Terminó Como dice El punto Número El punto Número El concluye Su enfrentamiento Público Con fuerza Con fuerza Entonces Porque dijo Entonces Entonces Para que murió Jesús Para que somos Salvos nosotros ¿Quién nos salvó? Exactamente Entonces Pablo terminó Con fuerza Y le dijo A Pedro Porque estaba Enfrentando a Pedro Y a los de Jacobo A los de la circuncisión Él los estaba Enfrentando Entonces Pablo Terminó con fuerza Verdad Su Su exhortación Verdad Era exhortación Era una exhortación Sus palabras de ánimo A decirles Saben que Esto y esto Entonces En vano fue El sacrificio de Jesús Y para las personas Que no saben Que es una exhortación Muchos piensan Que es como un regaño No No es un regaño Es Es un ánimo Pero con Pero con mucha fuerza Sí Que te está llamando La atención Pero al mismo tiempo Te está animando A que regreses Al camino Al camino O que Hey despiértate Eso no es como Debes de estar Entonces aquí Pablo lo está exhortando Y está diciendo Si la ley Si vas con El bando de la ley Entonces Estás anulando Lo que Jesús hizo Lo estás desechando Completamente Sí Y eso es muy Y eso es terrible Ahora Stott y Lutero Nos dicen En estas En estas citas Creen Que es noble Para tratar De ganar Su camino Al Dios Y al cielo Pero no es noble Es terriblemente Innoble Porque en efecto Se trata de negar Tanto la naturaleza De Dios Y la misión De Cristo Es negarse A dejar Que Dios Tenga misericordia Lutero nos dice Nosotros Despreciamos La gracia De Dios Al observar La ley Con el fin De ser Justificados Y hoy en día Parecemos Podemos ver Ese tipo de casos Dentro de las iglesias Si no Si no Si no estoy equivocado Que muchos Despreciamos La gracia De Dios Por nuestras Cosas Por nuestras Por nuestra manera De vivir En veces Por pensar Que eres Muy acá O más allá O cierto tipo De cosas Dijo un pastor ¿Verdad? Son asesinos De la gracia Se ojo fuerte La palabra Asesino ¿Verdad? Pero dice Un asesino Es el que mata Si En veces Matamos ¿Verdad? La gracia ¿Verdad? La gracia Y la gracia La gracia De Dios Es un sacrificio Dice Lo que les dijo El pastor Lo que pasa Que son Estos hermanos Son unos asesinos De la gracia De Dios Le digo Opa Opa Me quedé así ¿Verdad? Pero bueno ¿Verdad? Suena fuerte La palabra Suena fuerte La palabra Pero a veces ¿Verdad? Cuando Nuestras Nuestros Nuestros Actos Nuestros hechos ¿Verdad? A veces Matamos ¿Verdad? La gracia De Dios La gracia De Dios Fue su Que Jesús Vino y se entregó Por nosotros Entonces Con nuestras Con nuestras Cosas que a veces Traemos ¿Verdad? Pues a veces No nos encontramos Ni bien O lo que decimos ¿Verdad? Entonces Tenemos que tener Mucho cuidado ¿Verdad? Mucho cuidado Tengamos mucho cuidado Hermanos Ay Creo que me fui Ya perdí mi lugar Oh no estoy Perdón Disculpen Esto es Esto es porque Si el justo Viene a través De la ley Entonces Cristo murió En vano Ya que Ya que Se puede ser justo Ante Dios Por guardar la ley Y no es necesario El trabajo de Jesús Para hacerle Justicia Si Ahora En la oración Del Getsemaní Que está en Mateo 26 39 al 42 Y si usted Tiene tiempo De ir a ver De ir a leer La oración Que Jesús Hizo en el Getsemaní Él le preguntó Que si hay Alguna otra Manera de lograr Lo que se puso Delante de él En la cruz Él pidió Ser librado De la cruz Pero Jesús No se libró De la cruz Porque No había Otra manera De lograrlo No había Otra manera No Definitivamente Y si usted Tiene tiempo Vaya Vaya a Mateo 26 34 39 Al 42 Para que Ustedes Puedan leer Las palabras De agonía La oración De agonía De Jesús Mira lo que dice Verdad Si Yendo un poco Adelante Se postró Sobre su rostro Orando Y diciendo Padre mío Si es posible Que pase De mí Esta copa Pero no sea Como yo quiero Sino como tú Vino luego Sus discípulos Y los ayudó Durmiendo Y dijo A Pedro Así que No habéis Podido velar Conmigo Una hora Le hace la pregunta A Pedro Velad Y orad Para que No entréis En tentación El espíritu La verdad Está dispuesto Pero la carne Es débil Otra vez Fue Y oró Por segunda vez Diciendo Padre mío Si no puede Pasar De mí Esta De mí Esta copa Sin que yo la beba Hágase Tu voluntad Noten las palabras De Jesús Pero también Notemos ¿Quién estaba ahí? Pedro estaba ahí Y se durmió Se durmió Pedro se durmió Y que A mí A mí se me hace Muy interesante Que Pablo Le está diciendo Estas palabras A Pedro Que Pedro Más que Más que Todos los demás Debería de saber Exactamente El significado De las palabras Él Seguramente Se tuvo que haber Transportado A ese momento Donde Donde Jesús Estaba en agonía Sí Es Probablemente Probablemente Pero Como estábamos Diciendo Anteriormente A Pedro Se le olvidó Totalmente Se le olvidó Se durmió Se durmió Y por eso Y por eso tenemos Esa exhortación De Pablo A Pedro Sí Pero Aquí vemos El Significado De Nos amó Y se entregó Por nosotros Este es también El gran problema Con la visión De la gracia De Dios Como algo Que nos ayuda A llegar al cielo Como si ponemos Luz A luz Lo mejor Que podamos Que podemos Y entonces La gracia Suministra el resto Nunca La gracia No ayuda Que lo hace Que lo hace Todo Toda Nuestra justicia Proviene De la obra De Jesús Por nosotros La gracia No hace No hace Todo No La justicia De Jesús Ahora Lutero Nos dice Nuestros Adversarios Se convierten Con patas Arriba Con todo Convierten Todo patas Arriba Hacen a Cristo Sobre Sobre En un asesino Y Moisés En un salvador No es esto Esta una horrible Blasfemia Por supuesto Que si Porque ellos Estaban Con la ley Ellos estaban Con la ley Ellos estaban Con la ley Y seguimos Más con Lutero Pastor Agárrese Por favor Que horrible Presunción De imaginar Que hay un trabajo Lo suficientemente Bueno Para pacificar A Dios Cuando Dios Requería Para pacificar El precio Inestimable De la muerte Y la sangre De su propio Hijo Unigénito Lutero dice Si mi salvación Era tan difícil De lograr Que se hizo Necesaria La muerte De Cristo Y luego Todas mis obras Toda la justicia De la ley No sirven Para nada ¿Cómo puedo Comprar Un centavo De lo que costó Un millón De dólares? Es una comparación Solamente Es solamente Una comparación Una comparación Seguimos con Lutero Parece Esta clase De hoy Lutero Nos está diciendo Todo lo que Tenemos que saber Parece ser Quienes Quienes Pretendan Obtener la justicia Por sus propios Medios No dicen En pocas palabras Yo soy Dios Yo soy el Cristo Pero equivale A eso Ellos usurpan La divinidad Y la oficina De Cristo El efecto Es el mismo Que si Dijeran Yo soy el Cristo Yo soy un salvador Me salvo yo Y los demás Si Entonces Entonces vamos a terminar Con esta ¿Cómo esta Confrontación Acabó? No sabemos El efecto Inmediato Aparte De decir Que Pablo Obviamente Hizo una postura Valiente De la verdad Sin embargo Sabemos Que con el tiempo Pedro volvió En sí Y tomó Las palabras De Pablo En su corazón Lo sabemos Por los hechos 15 6 al 11 Donde Pedro En Jerusalén Antes de que Jacobo Y Pablo Y Bernabé Y los otros apóstoles Proclamaran Que los gentiles No tenían que estar Bajo la ley De Moisés Para ser Salvos Amén ¿Qué piensa De cómo Acabó La confrontación? Pues la escritura La escritura No te lo dice ¿Verdad? En cómo terminó La confrontación Pero si están dando Una cita bíblica ¿Verdad? Yo siempre les he dicho ¿Verdad? Si quieres entender Las cartas paulinas Tienes que leer El libro de los hechos Y en hechos capítulo 15 ¿Verdad? Te está dando La pauta Que probablemente Fuera Lo de esta Lo de esta Con Confrontación ¿Verdad? Ahí está Te lo está diciendo ¿Verdad? Y muy claro Lo está diciendo ¿Verdad? Y me gustaría Terminar El capítulo Ya Con esta Con esta Último slide Todo este Bien vino Pero solamente Porque Pablo Estaba dispuesto A hacer algo Totalmente correcto Pero incómodo Pedro estaba dispuesto A hacer eso también Cuando admitió Que estaba equivocado Pedro y Pablo Estaban dispuestos A sacrificar Su zona de confort Por lo que era correcto Ahora ¿Nosotros estamos En lo mismo? Pues tenemos Que estar en lo mismo Tenemos que estar En lo mismo Tenemos que estar En lo mismo Sí Últimas palabras De esto Pastor Bueno pues Tenemos que seguir Adelante ¿Verdad? Tenemos que seguir Adelante Tenemos que Decir Decir siempre ¿Verdad? Ya no Ya no vivo yo Más vive Cristo En mí Y ahora lo que vivo En la carne Lo vivo en la fe Del Hijo de Dios El cual me amó Y se entregó A sí mismo Por mí Entonces Tenemos que tener eso En nuestra mente En nuestro corazón ¿Verdad? Dentro de nuestro ser Tenemos que decir Cristo vive En nosotros Y tenemos que ser Esas lumbreras ¿Verdad? Esas lumbreras Somos la luz Del mundo ¿Verdad? No la No la iglesia De la luz Del mundo ¿Verdad? Pero lo que habla La palabra Nosotros somos Luz del mundo Como dice el apóstol Pablo Somos cartas abiertas Al mundo ¿Verdad? Entonces Tenemos que Vivir La palabra ¿Verdad? Ya no vivo yo Más vive Cristo En mí Eso es Lo más importante ¿Verdad? Y bueno Es Fue algo interesante Ver Estudiar ¿Verdad? Y analizar El capítulo 2 Del libro de los Gálatas Y con estas últimas palabras Le agradezco a Pastor Tagle Por habernos acompañado Vamos a estar entrando Al capítulo 3 de Gálatas La siguiente semana Que manténganse seguros Que Dios les bendiga Sigan sintonizando San Diego New Life Cada domingo Y también Cada miércoles Y también Cuando las damas Ponen Clases especiales También Sintonicen Dejen sus comentarios Manden mensajes de texto Para saber Queremos saber Más de sus comentarios Más de sus opiniones Y sobre todo Que Dios los bendiga En este tiempo Y esperen Grandes cosas Que van a venir Manténganse sintonizados Porque A nuestra página De Facebook Porque vamos a estar Poniendo muchos anuncios Ahí Y por último Gracias por habernos Acompañado Que Dios Me los bendiga Mucho Y manténganse seguros Dios les bendiga Dios les bendiga A todos Guárdense hermanos